Actualidad Se hace imprescindible la ayuda a un sector que en Andalucía superan las 5.000 explotaciones que reúnen a más de 640.000 animales y se concentran principalmente en las provincias de Córdoba, Huelva y Sevilla. Cerca del 90% de este ganado por tino ibérico en extensivo se encuentra en las dehesas de la región andaluza. Ser híbrido ya no es la cuestión. La cuestión es qué híbrido quieres ser. Ser híbrido sin renunciar al diseño. La seguridad y la fiabilidad de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo. Nuevo Mitsubishi Eclipse Crossbed. Ahora la cuestión es saber elegir.